Aprovechando que nos encontramos en época de Halloween, época de terror, en este vídeo les voy a mostrar qué tal rinde el juego de Amnesia Collection en las consolas Xbox Series S y Series X. Para los que no lo conozcan, este es un juego de terror en primera persona. Podríamos decir que es de esos clásicos juegos donde nosotros no podemos defendernos, sino que constantemente debemos estar ocultándonos de ciertos enemigos. En este caso está ambientado en un antiguo castillo inglés, donde conocemos al personaje de Daniel, el cual cuenta con Amnesia, que justamente es el nombre del juego. Así que para poder recordar qué fue lo que pasó y para poder descubrir los misterios de este lugar, deberá de explorar el castillo, el cual en su mayoría está bastante oscuro. Para esto podremos utilizar algunos yesqueros para encender velas o también podremos hacer uso de una lámpara de aceite. Pero estos recursos no son ilimitados, así que debemos de ir avanzando con cuidado. En fin, si es que buscan un juego con una ambientación de terror y donde constantemente van a sentir tensión, definitivamente deben de probar este juego. El cual, en este caso, de momento que estoy grabando, se encuentra disponible en el servicio de Xbox Game Pass. Otro detalle que deben de saber es que Amnesia Collection es un conjunto de tres títulos. El primero que sería Amnesia de Dark Descent, un DLC de este último que sería Amnesia Justine y el segundo juego que es Amnesia a Machine 4 Peaks. Una vez abramos el juego, nos dará la opción de elegir qué título queremos disfrutar. Y la única forma de cambiar de un título a otro es reiniciando el juego. Ahora bien, en cuanto a almacenamiento, estamos hablando de que este juego tiene un peso de 5.7 GB aproximadamente, la verdad, bastante, bastante liviano. Y en parte se debe a porque este es un juego retrocompatible de la Xbox One. Gracias a esto, vamos a poder instalarlo ya sea en el almacenamiento interno o incluso en un almacenamiento externo y jugarlo sin ningún problema. La única diferencia serían los tiempos de carga. Ahora bien, desafortunadamente este juego nunca tuvo una versión mejorada para la Xbox One X, así que tanto en la Series S como en la Series X vamos a estar ejecutando la misma versión que es la original de la Xbox One. Entonces, aclarado esto, ya hablando de rendimiento, tanto en la Series S como en la Series X nos vamos a estar encontrando con que el juego se ejecuta a una resolución de 1080p al parecer nativo. Esta resolución para la Series S la verdad que no le viene nada mal, se va a ver bastante decente en esta consola más pequeña. Sin embargo, también en la Series X considero que se ve bastante decente el juego a pesar de que no se esté ejecutando a resoluciones como 4K o 1440p. Y esto más que nada porque estamos hablando de un juego con una temática oscura. Gracias a esto es difícil notar esa diferencia de resolución, por así decirlo. Aunque si tal vez utilizan una Series X en una pantalla bastante grande, pues tal vez sí puedan notar una ligera pérdida de definición. Pero en general considero que con esta resolución se disfruta bastante bien tanto en la Series S como en la Series X. Ahora bien, hablando de FPS, parece que desde la Xbox One ya venía con un modo A60 o tal vez con un modo desbloqueado, no estoy completamente seguro. Pero en este caso al estar ejecutando un juego retrocompatible en consolas más poderosas, pues nos vamos a encontrar con una muy buena estabilidad en los 60 FPS que nos ofrece este juego. Durante las pocas horas que he podido estar probándolo, no me he encontrado con ningún tipo de problemas de caídas ni nada por el estilo. Eso sí, no descarto que tal vez más adelante, en tal vez cierta escena en específica, pueda llegar a tener algunas caídas por retrocompatibilidad más que nada. Pero por lo menos en un inicio parece que el juego es bastante estable. Así que como se los mencionaba previamente, si es que quieren disfrutar de una experiencia de terror, donde van a sentir mucha angustia, mucha preocupación, tensión, pues definitivamente necesitan probar este título. Y si es que les gusta el primero, pues todavía tienen otras opciones como el DLC o la segunda parte. Pero bueno, no me parece que haya nada más que comentar, así que espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido este video. Si es así ya saben que pueden dejar su like, me ayudaría muchísimo. Pueden suscribirse para más contenido si es que son nuevos o pueden dejar su comentario de opinión. Ya también saben que si quieren apoyar al canal para poder seguir trayendo más juegos, pueden convertirse en miembros, que es una suscripción bastante barata. O pueden dejar sus super gracias, que es una donación bastante barata y todo eso lo encontrarán justamente aquí abajo del video. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós. Gracias.